¡Suscríbete al canal! La primera es la árabe que no la conozco, otra es Obsesión de la artista aventura, otra es Sangria Wine de Farrell Williams y Camila Cabello y la última es Calypso. La verdad quiero ver cómo quedó Calypso. No las he visto para nada, pero bueno, vamos a ver cómo salieron. La primera es la árabe, a ver. Ok. Ok, se parece a Where Are You Now, solo por lo de las letras, pero como están en árabe pues tiene un poco de originalidad. El outfit del coach está un poco raro, pero el baile está bueno, eso sí. El baile me gustó. Se ve que está bueno, en serio. A ver, ¿cómo continuamos? La canción me gusta, esta me está gustando. Me está gustando. Ah, no, ma. Ah, en serio, esta está buena. Ay, me gustó. Ok, debo decir algo, el outfit del coach está X. El antifaz que lleva, el rosita, le quita un poquito la seriedad, pero de ahí está muy bueno. El background me gustó muchísimo, se parece mucho al de Where Are You Now, pero es que las letras le dan un poquito más de estilo. Y por último, cuando aparecen las letras en neón, me gustó muchísimo. La canción también está buenísima. ¿Cuál es mi calificación final? Para mí esta canción se llevaría un 8 de 10. Simplemente porque la coreografía no me gustó muchísimo. Ah, no es cierto, sí me gustó muchísimo. Se lleva el 8 de 10 porque el antifaz le quita un poquito de seriedad. Si no hubiera el antifaz, a lo mejor se hubiera llevado el 9, pero bueno. Sé que es un detalle minúsculo, pero a mí me importa todo en esto. Y la coreografía en serio, 10 de 10, está muy divertida. Ya quiero que salga. Obsesión del artista llamado Aventura. Yo la verdad, la primera vez que la escuché, o sea, el título, pensé que era Obsesión de Aventura la canción. Pero bueno, vamos a ver. Ok, una bachata. Wow, una bachata, ¿eh? Oh, está buena. Ah, me gusta el background de la playa. Oh, está muy bonita. Me gustó. Quiero llorar. Pero canta como que, como Prince Royce o, o la de, yo solo quiero darte, o el de, yo solo quiero darte un beso. No sé si soy el único que piensa eso. Están fijando rimas. Pero es que, ay, sí, está buena la canción. Ok. Obsesión. Es que, de las canciones que han puesto de Latinoamérica, o sea, Shakey Shakey, Dame tu cosita, Mamma Mía, y no sé cuál otra, pero creo que había otra. Esta ha sido la mejor, junto, bueno, también con Dando Obsesión, esta ha sido la mejor. Me dejó, estoy, mi piel está erizada, no lo pueden ver, pero mi piel está erizada. En serio, me gustó. Lo que no me convenció fue el outfit del coach hombre. Ese amarillo no me gustó. El background, oh my god, está buenísimo, en serio. El outfit de la chica, buenísimo. La coreografía, me enamoró. Es una bachata, pero es que está buena. Uso, te la jugaste y te salió bien la jugada. Bien. Veredicto final, 9 de 10. Ahora. Oh, shit. Perdón, se comenzó el video. Ahora sí. Chicos, ahora, la canción que sigue es Sangria Wine, de Pharrell Williams y Camila Cabello. No estoy tan seguro de que también salga esta canción. Cuando vi el teaser de Sangria Wine, pues dije, a lo mejor debe ser buena. Pero me da un poco de nervios. Pero bueno, hay que ver cómo salió. Ok. Ok. Ok, la coreo es buena. Se ve que es buena, mejor dicho. Ok. La coreo se ve buena. El outfit está buenísimo, pero me copié el sombrero. Ok. Ok, la coreo es buena. Se ve. Ok, sí, me está gustando. Y muchísimo. A ver. A ver. A ver, a ver. Sí, está buena. Esta canción está buena. Sangria Wine está buena. A ver. El fondo no me gustó. A ver. Sangria Wine. Pues el fondo está bien. Bueno, no es cierto. El fondo no está bien. Me equivoqué. El fondo no está bien. No me gustó mucho. Eso sí, tiene los elementos que tiene una sangría. Que para quienes no lo sepan, una sangría es una bebida alcohólica. Y el outfit de la coach está padrísimo. La coreo está muy bien hecha. La verdad, felicito a Ubisoft. Pero Sangria Wine de las tres que hemos visto no me ha gustado. Es la tercera canción que más me gustó de las tres que hemos visto. Y nos falta una todavía. Pero bueno. Sangria Wine para mí de calificación tendría un... Yo qué sé, un 7.5. 7 tal vez. La verdad es que Sangria Wine sí es buena, pero puede mejorar. Y mucho. Ok, chicos. La última es Calypso. De Luis Fonsi y Steph Landon. Estoy nervioso. Calypso cuando vi que podía salir era la que más me daba nervios. O sea, esta semana, obviamente. Quiero saber en serio qué me trajo Ubisoft para Calypso. Es una canción buena. Pero bueno. Hay que ver cómo salió. Perdón si me trabo mucho. Ok. 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 Oh, diablos, me está... Oh, está padrísima Oh, está padre Ok Calypso Me gustó, me encantó Calypso Está buenísima la coreo Aunque tengo el presentimiento de que esta tiene el efecto New Rules ¿A qué me refiero? Flojea en el coro Y muchísimo Pero está buena, se los juro Calypso la voy a traer de gameplay cuando sale el juego Ok, mi veredicto final Calypso 10 de 10 En serio, Calypso me encantó Y mi top final de este video es La canción número 1 pues es Calypso La número 2 es la de Obsesión que me encantó también La número 3 se llevaría la canción árabe Y por último Sangria Wine No me gustó muchísimo esa Pero tampoco la veo tan floja como otras como Habana Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta reacción Mi reacción ha sido totalmente sincera Y también les quiero decir algo Si les gustó el video y quieren ver más reacciones Déjenme su like Un comentario aquí abajo Y también dime cuál es tu top personal Obviamente este lo hice porque es mi opinión Y bueno chicos, si eres nuevo no olvides suscribirte al canal Y activa la campanita para que te llegan todas las notificaciones Así que sin nada más que decir chicos Ahora sí, yo soy Jeracris Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau 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 Chau